Ya sean cientos o miles de veces, iría a tu rescate en un canto de valor Al final no importarán todas nuestras diferencias, solo ríe siempre al soñar Cada aplauso que suena con fervor, siempre causará un poco de dolor Todos desean esta lucha ganar y sonreír viendo que justicia hay Cada canción yo sé que la fuerza de alguien más despertará Con voluntad del futuro tú podrás cambiar Nuestros sonidos en unión formaron una bella entonación En la multitud te puedo escuchar gritar Se levantaste, lo luchemos con valor, aun si del bien y el mal perdiste la noción Pues nuestra fuerza no desaparecerá, con emoción vivamos otro día más Ya sean cientos o miles de veces, iría a tu rescate en un canto de valor Al final no importarán todas nuestras diferencias, solo ríe siempre al soñar Sé que eres muy diferente a mi, veo que queda mucho aun por descubrir Somos opuestos y eso no va a cambiar, pero ambos tenemos metas que lograr Y todos nos quitarán diciendo que es por un bien mayor Con voluntad la injusticia eliminaré Pues ante toda adversidad, nuestra canción con fuerza sonará No hay que parar, pues el show debe avanzar Se levantaste, lo luchemos con valor, aun si del bien y el mal perdiste la noción Pues nuestra fuerza no desaparecerá, con emoción vivamos otro día más Ya sean cientos o miles de veces, iría a tu rescate en un canto de valor Al final no importarán todas nuestras diferencias, solo ríe al soñar Puede que tal vez, en otra historia tengamos un mejor final En otra realidad, jamás hubo batallas que enfrentar Te dicen como has de actuar, te dicen cual es tu lugar Mas hoy me pienso liberar y mi destino tomar Se levantaste, lo luchemos con valor, aun si del bien y el mal perdiste la noción Pues nuestra fuerza no desaparecerá, con emoción vivamos otro día más Ya sean cientos o miles de veces, iría a tu rescate en un canto de valor Al final no importarán todas nuestras diferencias, solo ríe siempre al soñar Oh 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 ¡Suscríbete al canal!